Hombre no dan nada, vean al pobre señor haciendo su lucha, no es posible aquí con estos vividores Si le da risa miran se burlan porque pues de eso vive el de robar, vergüenza te debe de dar, vergüenza te debe de dar Hay que... Ay señor Esos indignantes esos que le hicieron, da coraje la verdad ¿Ahí está el periódico? Pues si mire ahí está el periódico y como puede ser posible ¿No se ha dejado acompañar el señor? Pues si señor, mire, no traigo mucho pero... Pues yo le voy a dar algo mire, la verdad es indignante eso que le están haciendo Venga mire, para que vaya a sacar algo, a recuperar algo Venga Venga señor, gracias por el... Pues mire aquí está haciendo la operacha señor Miren señor Ustedes le llaman a la policía Usted no se deje, no se deje, de todo modo no se deje, recupere su pan y a ver que se puede hacer ¿Verdad? Pues mire aquí le tomo... ¿Verdad? ¿Verdad? Vale señor, echele ánimo o no? No, no... No le caiga, echele ánimo señor ¿Verdad? Señor, me voy a decir otra vez mi agudita ¿Sí? ¿Iba a pagar su agua? Sí Miren señor, van a pasar ¿Verdad? ¿Verdad? No puede ser posible esto ¿Verdad? 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 ¿Qué hacemos más por usted? Díganos ¿Verdad? ¿Verdad? Si me quisiera matar, me quisiera morir, ya no aguanto esa situación No más lleno, me levanto en la mañana Me levanto No puedo respirar Para que lleguen ellos y si me quiten todo No, pues si da coraje la verdad Es que... Hombre Disculpenme, que poca madre el señor tenga Lo mandaron a mercados Sí ¿A que vaya ahí? ¿Verdad? 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 Ya la señora